Hola mi gente linda del canal de Cocinando y Más con Mamá Lela. Una vez más estamos acá con un nuevo video. Esperando pues que les guste. Acá estamos, que vamos a empezar a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar? Señorita. Vamos a cocinar un rico chau. Para la gente nueva que tengo. Dios me la bendiga primeramente. Para la gente nueva que tengo. Muchas de las que ya estaban anteriormente. Ya han visto como hago el chau. Pero lo voy a volver a hacer porque. Hay unas personitas por allí. Que me dijeron que se van a fijar. Como lo voy a hacer hoy. Para hacerlo ellas. Para Carlita. Aja Carlita. Porque hay muchas personas que. Que ven mis videos. Y me ponen ahí en message. Y me ponen el video que están viendo. Y me ponen de la comida. Y me dicen que la hicieron. O que la quieren hacer. Entonces me preguntaron que iba a hacer hoy. Y les dije que yo iba a hacer un chau. Y me ponen. Y así es que. Para los que ya lo vieron. Pues siguen me viendo. Que para mí es un honor. Que me sigan viendo. Lo que no se les quedó en una. En una vez. Se les queden otra vez. Pero yo voy a mostrar siempre. Así que ahí está lo que se va a utilizar. Aquí hay puerro. Y apio. Miren. Pensé que iba a decir puerco. Puerro y apio. Zanahoria. Cebolla. Huistil. Chiles. Ahí depende de la cantidad que usted vaya a hacer. Aquí está el pollito. Miren. Está el pollito bien limpito ya. Ya lo puse en vinagre. Le puse limón. Sal. Porque a mí no me gusta mucho el olor del pollo. Y aquí está la pasta. Miren. Pasta china. De chino. La mejor pasta de Guatemala. Miren. Ahí. El golvin quiere salir. Y entonces. Estas son las cosas que yo le voy a poner. Y le voy a poner el consomé de pollo. Y la salita. Y le voy a poner la salsa china. Salsa china. Y aquí tengo un botecito de salsa soya. Y salsa inglesa. Que viene dando lo mismo. Los mismos sabores. ¿Verdad? Pero ustedes saben que el mejor sabor. Y el mejor sazón. Es el amor de mamá Lila. Así es que vamos a continuar. Ya tengo el agua hirviendo allá. Y voy a estar echando el pollito. Para que se cosa. Para. Continuar con el video. Ahorita vamos a empezar ya. A pelar la verdurita. Y la vamos a estar picando. Pero ustedes. Quédese por ahí. Porque ya vamos por lo demás. Y para poner a cocer el pollo. Se le pone. Para poner a cocer el pollo. No desperdicie la hojita. Miren. No desperdicie la hojita. Del apio. De la hojita del apio. Se saca. Y cuando usted ponga a cocer el pollo. Toda esta hojita. Se le pone. Miren. Para que agarre un olor rico. Miren. Eso ayuda para que se le vaya el chuquillo. Del pollo. Y se le pone ajo. Y cebolla. Miren. Y queda bien rico. O sea. Se le penetra los sabores al pollo. Y se le quita el chuquillo también. Aunque ahí ella ya lo lavó bien. ¿Verdad? Le usó. ¿Qué? ¿Qué usaste vos para el chuquillo? Leche de limón y vinagre. Vinagre. Eso es muy bueno. El vinagre para los chuquillos de las carnes. Aunque en Estados Unidos. Pues casi no salen las carnes así. En cambio acá. Sí. Salen mucho los olores a chuquillo en las carnes. Entonces por eso. Utilizamos mucho el vinagre. Y también usamos sal y limón. Así que. Quédese ahí. Aquí quedó ya el apio ya limpio. Y aquí están las hojitas. Miren. Ahorita voy a ir a poner el pollo. A que se cosa. Porque el agua ya está hirviendo. Y le dejo caer en las hojitas. Y le pongo cebolla. Y le pongo ajo. Y que se cosa. Y empezamos a picar la verdura. Decime vos. Ay no, Belén. Decime vos. A todos. No. Hoy te voy a grabar. Vení y no te grabé. Mira Chuchito. Ay no, Mary. Por Dios santo. Y la Mary me hace reír. La hago reír. Hasta con los soltos la fea. La hago reír y la hago enojar. ¿Verdad? Aquí voy a echar el ajo. ¿Verdad? Dijo que es difícil. Quédese paciente y finito. Aquí voy a echar el ajo. Dijo. Aquí tengo la cebolla. Yo miren que la piqué. Ay, me muero, Mary. Ay, no, Mary. No me voy a seguir así. Me voy a morir. ¿Ves? Mary me está grabando de verdad. Ah, pues sí. Mi boca de mentira. No es mentira. Vale, es que me acabaste de hacer una a mí. Yo te estoy haciendo, por favor. Ahí tenés un pedazo, mira. Ay, no, se me hizo eso, por Dios. Y ahí le pone consomé y sal. ¿Verdad, Elia? Y pimienta también, ¿verdad? Ay, sí, Mary. Así que... Es que vieran ella. Y la que me acaba de hacer. ¡Wow! ¿Vos lo hiciste? Sí, sí, sí. Vamos a dejar caer pimientita, a ver. Todo en esto y esta, ya sabes. Pimientita, consomentito. Pimientita, salita. Y consomentito. Ajá. El consomé de afuera lo tenés. Tengo ahí también, creo yo. Un poquito de sal, dice ella. Un poquito, dijo William. Y le hice una libra. Miren. Miren. Ay, me voy a echar a mi caldazo. Y entonces, ahí hasta que esté cocidito. Pimienta la hojita, miren. Ya tenía unas ahí, pero le voy a echar más. A mí me gusta. Con bastante sabor. Es que el apio es que el apio le deja un olor exquisito. No desperdicie la hojita cuando usted haga su chauvin. Bueno, que en los Estados Unidos cuesta también que haya con hojita. Yo casi no vea. La pura viruta. Ah, no, peladita la venía. Así que mi gente, ahí se va a dejar cocer el pollo y cuando ya se ha cocido, pues hay que desmenuzarlo. Quédese ahí y vamos a seguir con este video. Y ya estamos casi terminando de picar la verdura. Y ya está llorando por la cebolla, dice. No saben ustedes por quién está llorando. No hay por quién llorar. A ver. Así dicen. Yo tengo por quién llorar. Miren mi gente. Aquí está ya picadita la verdura. Está la zanahoria. El whisky, la cebolla, el chile pimiento, chile dulce, apio, puerro. Mire qué bonita se ve la combinación. Bonito, bonito. Y aquí tengo ya el pollito que ya está casi cocido. Ya está casi cocido. Miren, le dejo el pellejito porque para esto sí me gusta dejar el pellejito. Ahorita voy a sacar una taza de caldo. Porque me gusta ponerle una taza de caldo al chau mi. Siempre acostumbro sacar una taza de caldo para ponerle. Y lo voy a sacar. Miren, esta taza de caldo siempre se la saco para cuando yo ya revolví la pasta con la verdura. Entonces le dejo caer este caldito, miren. Este caldito tiene un sabor rico que se lo deja ya al chau mi cuando ya está cocido. Ese caldito se lo dejo caer ya al chau mi cuando ya la verdura ya está cocido y todo está revuelto. Entonces le dejo caer de último ya. La sopita esta, miren. Que era ricura, miren. Y ahora voy a estar sacando el pollito que ya está. Lo voy a sacarme para enfriarlo. Para que se enfríe para... Para hacer ya el chau mi. Lo voy a apagar. Yo lo voy a apagar. Mira que rico. Un tesoro será. Miren, miren, miren. Mira que rico. Miren. Ahí este pollito allá. Ahora lo voy a desmenuzar para poder hacer el chau mi. Y quizás a esa sopita le voy a dejar caer unos... Unos mis... Una mi pastita. Se me antoja. Con una mi pastita. Riquísimo. Ahí vamos a cocer la pasta ya, miren. Miren, bella, miren, bella. Le pusimos aceite y le pusimos sal. Para la personita que quiere hacerlo. Esa personita que vive por ahí a tres horas después de mis hijos. Dice que le dice el hijo que ella para estallar a la gente de Guatemala. Doña Ida Rodríguez. Mira, vaya. Sí, ¿no? Ya le hizo las... Las llamadas al esposo. Le encantaron. ¿Y de dónde está? Ella. Yo creo que ella es de Puerto Rico. Pero viene ahí a tres horas, parece. Bueno, ahí se deja unos... Tres minutos. Usted lo puede ir probando también. Pero no lo tiene que dejar así bien recocido. O sea, bien... Porque se le va a deshacer a la hora de mezclar con las verduras. Así es que vamos a continuar. En lo siguiente vamos a frijer el... La verdura. Para hacer el Shaolin. Ay, Chuchu. No, no. Voy a poner... A sofreír el pollito. Voy a sofreír el pollito. A ver, voy a hacer que me chica. Y voy a poner... Y voy a poner... Y voy a poner... Y... Aunque ya le puse cuando lo cocí, ¿verdad? Pero siempre me gusta ponerle un pollito. Y aquí junto con la carne voy a poner la... La zanahoria y el whisky. Solo lo voy a... Voy a sofreír un ratito. Vamos a dejar un ratito ahí. Y después le puse salsa inglesa y salsa soya un poquito. Para... Ponerle la verdurita ahí. Ay, Chuchu. Vamos a dejar caer el whisky primero y la zanahoria. Vamos a dejar caer el whisky primero y la zanahoria. Ya me llegó el olor a chiamín. ¿Qué es lo que cuesta que se coza un poquito más? Ya me dio hambre. Ya me llegó el olor a chiamín. Ya. Acha un... Para mí hacer estas cosas que hay que mover mucho me cuesta, a ver... Bueno, ahí lo vamos a bajar un rato que se coza a la venturita. Miren qué delicia. Qué delicia. ¿Qué es lo que quieres vos que le eche primero? ¿Ves? ¿Será que le haya, miren? Vos debes que le eche primero. Ah, ¿qué quiero yo? El apio. Es que ahorita, al gusto de ella, voy a terminar primero. La verdad. La verdad, señores. La verdad, señores. Miren qué rico. Ay, miren. Este saludo, miren. Toda la abertura es saludo. Lo que no es saludo, es la pasta. Ja, ja, ja. Cuando se hace, chau, miren que lleve mucha verdura. Porque yo no soy para comer mucha verdura así cocida. Y así es rico, miren. Pero revuelta así, sí, me la como, me encanta. Así se la come mejor uno. Miren qué bonitos los colores. Vamos a ver. Miren qué ricura, qué sabrosura. Ahí le estaremos mostrando. Miren, gente, dicen que no cuesta hacer videos de cocina. Y sí, cuesta, ¿verdad, Mari? Sí, ¿verdad? Lleva mucho trabajo. Se entretiene uno. Cansa. Pero lo hacemos con mucho amorcito. Para todos mis amorcitos allí. Todos mis amorcitos que me miran. Si me miran mis hijos, primeramente mis hijos, mis amores. A ver quiénes me mirarán. No sé si me miro o no me miro. Pero para todos los que me vean. Miren. Miren, miren, miren. Y le voy a dejar caer el... La salsa china. La salsa china. Para que cuando ya le caiga la pasta, ya está la salsa china ahí. Y le vamos a dejar caer otro poquito de sal. Y otro poquito de consomino. Para que quede sabrosisísimo. Ahora la sopita la vamos a dejar caer cuando ya le pongamos la pasta. Miren. Si usted cocina con amor, la comida le va a salir riquísima. Yo quiero hacer mis videos hasta donde me alcancen mis fuerzas. Cuando ustedes ya no me vean. Habrán señales. Ahora la vamos a tapar. Esa cosa es la de la apertura. Y ponemos la pasta. Ahorita vamos a estar echando la pasta, miren. 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 Que ricura. Y lo que huele. No se imagina usted que olor hay aquí en esta cocina. Bueno, bueno. Las personas que dijeron que quieren aprender a hacer el xiaomi guatemalteco. Ya no hay excusa. Ahí está ya el video. Paso a paso. Y aquí ya es el final. Ese es el final ya. Hay que echarle la sopita nada más. Ahí le echamos la sopita, miren. Ahí le damos una meneadita más. Lo tapamos. Y ya. Y listo. Ajá. Una meneada, lo tapamos y ya. Y a comer se ha dicho. Una vez se me cruzaron los peces. Ay, sí, a mí también. Mira, a mí me cruzaron. Es que esas paletitas ya no quieren. Y como están de carajo y bajos, las chiquititas las dan. Mira. No, pero no tienen nada que ver porque están viejas. Es que ellas las pasan. Pero, no, sabes que se... Se ponen lícitas de tanto agarrarlas. Cuando las compras. Cuando las compras. Uno las compra. Hacen más carras cositas. Y yo las quemo. Así como me quemo yo, quemo hasta las paletas. Miren. 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 Entonces. Lo vamos a tapar un ratito. Y chao. Porque Josué tiene que comer e irse para la escuela. Bueno, bueno. Así fue como quedó. Chao. Miren qué locura. Ya terminamos. Ahora lo vamos a probar a ver cómo quedó. Un pedón. Hasta huesitos los pusimos. Miren. 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 Así mi gente. Que lo voy a dejar aquí con este video. Esperan lo que les guste. Miren qué plantillo tan rico. Le pusimos poquita zanahoria porque. A veces me queda muy cargadito y. Pero miren. Está riquísimo. Le voy a dar una probadita. Para. Para que ustedes vean que. Yo estoy probando el chao. Quedó. Riquísimo. Quedó calimex. Así mi gente. Que. Lo voy a dejar aquí con este video. Esperando siempre. Que ustedes me apoyen. Que me hayan dedito arriba. Que compartan mis videos. Para. Para que me ayuden. Y gracias. Gracias. A esos. Veinte mil setecientos. Suscriptores. Que. Me siguen. En mi canal. Dios me lo bendiga. Grandemente. Y así. A cada quien. De los que estén viendo. Este video. Reciban. Saluditos de. Mamalela. Y Mariceli. Desde aquí. De. Guatemala. Así es que. Hasta el próximo. Video. Adiós. 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 Adiós.